¿Cómo se dan cuenta las rojas que una de ellas está siendo atacada por esta, perdón usted señor o señor, esta pinche enfermedad? Por esta obsesión de ser mamás. Mi hermana quería ser madre y en ese entonces no tenía pareja y Lorena me dijo, voy a hacerme todos los estudios necesarios para que yo esté totalmente consciente que estoy en perfectas condiciones para poder igual comprar semen o espermas específicos porque yo quiero ser mamá. Y ahí fue cuando el doctor dijo, ay aquí hay algo que no nos gusta. Y ahí fue cuando nos enteramos. Ahí empezó una batalla. Ahí empezó una batalla. Primero hay una negación, ¿no? Pasamos por todos esos ciclos, ¿no? Desde la negación, el enojo, la tristeza, la aceptación y todos los procesos fueron difíciles de entender. ¿Cuánto duró la enfermedad? Nueve años. Que había cruces, ¿no? O sea, porque aparte no nada más es el enfermo, se enferma toda la familia. Sí, y había un poco de escepticismo y había este rollo de cuidar, de observar a mi mamá, de verla, cómo lo tomaba ella. De pronto a mí me hablaba mi hermana y le decía, me decía, Mayra tengo cita y a lo mejor hoy no salgo del hospital porque me siento baja con las defensas y no sé qué. Pero no le digas a mi mamá. Y había que quedarse callada, ¿no? Pero hubo momentos, la última vez que me dijo, no le digas a mi mamá, fue la última vez que estuvo en el hospital. Y al final los dolores eran tremendos, ¿no? Yo no puedo decirte qué tan doloroso era porque no la veía quebrarse. Y yo decía, ya suéltalo, por favor. Los tres últimos días, digo, perdón, las tres últimas semanas desde que yo llegué al hospital, Lorena traía morfina conectada a un aparatito que nada más lo oíamos. Y entonces ya salía la morfina requerida, ¿no? Y hubo un inter que se lo empezaron a espaciar y eso nos dio como la esperanza de que todo iba mejor. Oye, fue cáncer de... Empezamos con cáncer de mamá. Es que se disemina por todo el cuerpo. Hay metástasis por todos lados. Sí, la metástasis, afortunadamente, eso también le dio más tiempo de vida. Desgraciadamente, cuando el cáncer te ataca muy joven, en esta plena etapa de reproducción, es más peligroso que en otras etapas. Y el cáncer de mamá se alimenta de tus hormonas. Y tienes 35 años, pues imagínate, ¿no? Entonces, atacó primero a mamá. De ser una etapa cero, se volvió una etapa tres. Entonces, hubo que quitar todo, ganglios, todo, todo, todo. Se mantuvo ahí un muy buen rato y después se fue a hueso. Atacó hueso y, afortunadamente, no despegó ni se extendió. Hizo un pequeño hoyito en la... Creo que fue aquí en el esternón y se detuvo. Y después, cuando atacó al hígado, ya no pudimos con él.